¡Suscríbete al canal! Pero me miro a los ochenta con la misma herida Puede te arrepientas, pero no se me olvida Y a ti te vale madre, verme tirado en el piso por llorarte Y de tanto extrañarte A ti te vale madre, llevarte todo y dejarme en la calle Como si fuera nadie Ojalá que el que tú quieras no te quiera Pa' que pruebes a que sabe A ti te vale madre Verme tirado en el piso por llorarte Y de tanto extrañarte A ti te vale madre, llevarte todo y dejarme en la calle Como si fuera nadie Ojalá que el que tú quieras no te quiera Pa' que sepas a que sabe A ti te vale madre, verme tirada en el piso por llorarte Y de tanto extrañarte Pero te vale madre, llevarte todo y dejarme en la calle Como si fuera nadie Ojalá que el que tú quieras no te quiera Y cuando menos pienses que te hieran Pa' que pruebes Pa' que sabe Pa' que sabe